Hola, soy Elena, tengo 64 años, estoy feliz y estoy feliz de participar aquí porque me están entusiasmando, me siento ahora llena de energía, con mucho entusiasmo, toda he cambiado porque en mi vida propia, en casa, me siento más feliz. Los invito a que vean, tenemos una maestra excelente, gente que nos da todo, todo su apoyo, su corazón, toda su enseñanza, los invito a que vean. Hola, buen día, mi nombre es María del Rosario Alonso y Santaña, tengo 79 años ya, pisando los primeros 20 años de los 80, yo antes de llegar aquí, era yo una persona como cóndor, pues no saben qué es cóndor, estaba yo, cóndor aquí, cóndor acá, cóndor más allá, pero ahora, con esto, me he rejuvenecido mucho, mi entusiasmo es muy grande, soy muy alegre, pero con esto de que estaba ya como cóndor, pues ya se me ha bajado la pila. Ahora estoy otra vez renovada, estoy muy contenta aquí, aparte de tener unas maestras excelentes, excelentes, entonces, las personas que vean esto, las invito a que participen aquí con los dos, van a rejuvencer, no se van a arrepentir de estar aquí con los dos. Bueno, aquí estamos en el área de manualidades, en el área de pintura, aquí tenemos a Chayito. Chayito, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una catarina. Ok, muy bien. Mira, ya sabe, se ve bonita, se ve preciosa. Ok, perfecto, sí, ya lo estás terminando. Sí, ya. Muy bien, bueno, pues te dejamos para que continúes. Gracias. Vamos allá de aquel lado con... Helen. Helen, buenos días. Hola, buenos días. Estoy aquí, este, empezando este, esta letra que me gusta mucho, sus amigos del día y anoche. Ah, sí. Este David Williams, y este, es interesante, así que estoy bien aquí leyendo, utilizando este libro. También estoy buscando algunas de las actividades. Ajá. Estos. Sí. Son llamamientos. Ajá, ok, aquí tienes varias. Ajá. Ay, me parece muy interesante. Sí, es todo lo de, para, buenas actividades para ejercitar tu cerebro, ¿no? Ok, bueno, muy bien. Sí, y aquí tienes otros, otros hijos. También, 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 abuelita. Gracias. Ay, sí, mira, después... Nosotros que estamos en el área de abuelitas, igual. Que le eres de otro también. No, no, no. Uy, ya tengo mucho material. Ok. Bueno, muy bien, sí, ¿qué haces? Pero me siento como de, como de cincuenta y cincuenta y cincuenta. Muy bien, excelente, ¿no? Yo creo que más joven. Sí, soy joven. La actitud es una actitud pública y es lo más importante. Yo también digo que es actitud. Claro, claro. O sea, qué padre que estamos aquí, ¿no? Sí. Qué padre que estamos aquí porque nos sentimos, nos juvenes, nos sentimos activos, nos llena de energía. Así que, ay, qué bueno que llegamos a este grupo. Y es lo que te digo, yo, yo, estando aquí, además de que no soy tan grande, me siento más joven. Exacto. Eh, entusiasta. Exacto. El convivir y el estar haciendo esos trabajos y el convivir con las personas, a mí eso me ayuda. Estas actividades nos están reaccionando. Estas actividades nos están reaccionando. I'm a jazz musician. Brandon, what's she playing? The drums. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el día de hoy? Estuvo fabuloso, fabuloso. El baile fantástico. ¿Las clases? Con las maestras. Y el ruido. ¿Y Rosy, la maestra? Es buenísima, buenísima. De hecho, sí. Y los tienen mucha paciencia. Ah, sí. Los de las maestras. Sí, la verdad. Dos maestras. Rico. Rico. Yo aquí, ¿cómo se siente? El levante látigo aquí. No se siente. Ajá. Y ya hasta su dedo, pero sin embargo, no se siente bien ligera. Ya debe ser también ligera. Llega su energía. Exacto. Para empezar nuestros labores en casa. Qué rico el jugo. Y ese jugo de naranja está riquísimo. Gracias a las maestras que nos dieron a la gente. Bye, teachers. Bye, Helen. Bye, Helen. See you next. See you next Friday. See you next Friday. Have a nice day. Bye, bye. Have a nice day. Bye. Bye, children. Bye, children. Take care. Bye. See you next Friday. Bye. Bonito día, de aparte. Bonito día para todos ustedes. Gracias, igual. Gracias, ma.